Por mi madre, te lo brillo, vamos a romper de aquello. Cuando se seca una rosa, ya no sirve jardinero, cuando se agota una fuente, no vale el labio sediento. Cuando una estrella se apaga, no hay soplo que hábile fuego, por mi madre, te lo brillo, vamos a romper de aquello. Yo fui rosa y la tortaste parando tu dedo. Yo fui fuente y la secaste sorbo a sorbo, beso a beso. Yo fui estrella y la apagaste con ceniza de tu cuerpo. Manantial estrella y rosa, a mi racimo hirguero. Yo fui lo que tú quisiste conforme pasaba el tiempo. El pájaro ya voló, el armín se puso seco. El racimo no dio azúcar, a otra cosa. Ay, compañero, por mi madre, te lo brillo, vamos a no hablar de aquello. Ay, compañero, por mi madre, te lo brillo. 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 Gracias por ver el video.